Hola, hoy no voy a hacer una reseña de un libro ni una novela. Hoy os quiero hablar de un libro de ilustraciones, un magnífico libro de ilustraciones que me regalaron las pasadas navidades, que se trata de Bestiari de dentro del laberinto. Es un libro de ilustraciones que está en inglés, maravilloso, que quería, me hacía muchas ganas, tenía muchas ganas de tener, y al final Papa Noel me lo cumplió y me lo regaló estas pasadas navidades. Como ya os dije en otro vídeo, leí el libro de dentro del laberinto, que no lo había leído, me encantó, ya os hice una reseña, la tendréis en los comentarios. Y acordándome de la película y todo, pues por eso en Navidad había pedido dentro de mi lista de deseos este magnífico libro de ilustraciones. El libro de ilustraciones, como os digo, está en inglés, os digo el nombre de la ilustradora Iris Compiet, y es una verdadera maravilla. Se trata de un bestiario porque va haciendo un recorrido por todas las partes de esta historia, está sobre todo basado en la película, y se van viendo unas ilustraciones maravillosas de las diferentes localizaciones de esta historia, de los personajes, con la descripción, y es francamente maravilloso. Yo no sé, aparentemente están echadas en acuarela, lápiz y acuarela, y a mí me han enamorado. Tanto me han enamorado que os lo quería enseñar. Aquí podéis ver la portada, se trata de un libro en tapadura, tiene una muy buena edición, muy cuidada, con un muy buen papel, y ahora si queréis os acercáis conmigo y os lo enseño por dentro. Bueno, ya estamos aquí. Como os decía, se trata de un libro de tapadura, está muy muy cuidado, las letras tienen un texturizado, y la verdad es que cuando lo vi en internet me apetecía mucho tenerlo, sobre todo porque había visto algunas imágenes del interior. Os digo, la ilustradora es Iris Compiet, y se va viendo las diferentes zonas, mirad, esta es la entrada por donde entra Sara, para todo el laberinto, para poder llegar al castillo de los goblins. El papel es también una maravilla, mirad qué ilustraciones más impresionantes de Jared. Y lo que hace es un recorrido por todo el mundo, de dentro del laberinto, y va hablando de los diferentes personajes. El prólogo lo escribe Toby, veis qué dibujo más bonito de él, y van hablando del mundo del laberinto. Es un, vamos, para mí es un verdadero deleite tener este tipo de libros con dibujos tan impresionantes. Como os digo, está todo en inglés, os va hablando de los diferentes sitios que hay para llegar al castillo de los goblins. Este dibujo me encanta, que está basado también en Escher, y es del final de la película. El cuarto de Sara, los visitantes. Mirad qué bonito el dibujo de Sara cuando está soñando con el baile de máscaras. Toby con los goblins. Merlín, que es el perro de Sara, que se parece a Ambrosius. Y los aventureres del laberinto, nos lo van enseñando. El adorado Leludo, cuando llama a las piedras. Es precioso, a mí es que este dibujo en concreto me encanta. Cuando está en el bosque. Hagel, que le termina escogiendo cariño a este enano gruñón y cascarrabias. Didymus y Ambrosius. Muy simpático también el personaje. Y cuando el puente que él tiene que proteger, que al final se cae. O sea, la verdad es que las ilustraciones son impresionantes. O sea, es un estudio de los personajes brutales. Los protectores del laberinto. Las hadas, que al principio, quien haya visto la película, habrá visto a Hagel, que está tirándole como si fuera un producto para moscas para matarlas. El gusano, que le dice a Sara cómo ir, pero para que no llegue directamente al castillo. Y los diferentes guardianes que se van encontrando. Los guardianes de la puerta. En el pozo que cae de las manos. O sea, es un recorrido por todos los personajes. El que va cambiando lo del suelo, los aldabas. Las que más, los personajes que a mí siempre más me remueven por dentro. Me dan cierto miedo. A día de hoy no me dan miedo, pero me dan una cierta cosilla. Cómo se pueden ir quitando la cabeza. Y otros personajes que van apareciendo, que a lo mejor no tienen tanta relevancia. La corte de los goblins. Y Jared, nuestro maravilloso re Jared. El dibujo Sony. Vamos, son para enmarcar. A ver qué maravilla. Como os digo, si os interesa, os dejaré el link de donde se puede comprar. Vale mucho la pena. No recuerdo el precio. Pero si os gusta este tipo de libros, yo colecciono también libros, artbooks, libros de ilustraciones. Porque me gustan mucho. Si os gusta, os lo recomiendo mucho. Mirad qué dibujo más impresionante. Hay a quien no le gustan los goblins, pero la verdad es que el detalle, en los dibujos es una pasada. Y lo que me llama la atención es que al final del libro, esto también no me gustó nada, cuando han atado a Ludo y le están dando bocas con estos bichos feísimos, es que al final del libro hay unos personajes del laberinto de Yore. Que es como si fuera antes, anterior a que estuviera Jared, otros personajes del laberinto. Y son personajes que nosotros, por lo menos en la película, no lo hemos visto. Y es bastante llamativo. En definitiva, es un libro de ilustraciones impresionante que me encanta tener en mi colección, por todo lo que me recuerda a mi niñez y por las ilustraciones tan maravillosas que tiene. Muchas gracias por ver el vídeo y os espero en el siguiente.